Cuando la noche se hace grande para dar paso a las estrellas, llega Taxi 840. Todos tenemos la voz y el volante. Radio Universidad en el 840 de AM, 90.7 de FM. Tu reporte, comentarios, canciones. Cada miércoles de 10 a 12 de la noche. En la conducción de tu amigo Ángel Méndez Ríos. Huele a café. Huele a frescura del campo. Y sigue la fiesta mexicana. Este miércoles, la historia de la charrería en México. Con Juan Carlos Astudillo, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Guerrero. Además, la belleza de las Amazonas. La última noche mexicana. Una música del mariachi de Jesús. Del mariachi de Jesús. Taxi 840. X-E-U-A-G. La radio combativa y solidaria de México. Habla que me espera.